¡Muy buenas a todos! Aquí el Ibaba B8 Games, un nuevo video de... ¡Yu-Gi-Oh! World Championship 2010 Y bueno chicos, lo contaremos después del increíble capítulo anterior Que si no lo vieron chicos, les recomiendo muchísimo ir a verlo Porque desde mi punto de vista, fue un capítulo bastante, bastante importante y bastante entretenido Porque nos enfrentamos a tres oponentes fuertes e importantes ¿Quiénes? Vean el capítulo anterior y ya está, no se van a arrepentir Alibaba aprobes Pero bueno chicos, no quiero perder nada de tiempo al inicio de este video Porque quiero ir rápido en este capítulo, porque creo puede ser el último Así que si en el título dice chicos, capítulo final Les recomiendo ver el video hasta el final, porque al final voy a hacer, digamos, una especie de votación De cuál va a ser el siguiente Yu-Gi-Oh! Si tal o tal Pero bueno, ya está, yo simplemente quería avisarles eso Así que nada, vamos para allá, a ver qué tal nos va Bueno, por cierto chicos, para el siguiente Yu-Gi-Oh! lo quiero aclarar, lo quiero decir Porque creo que hubo dos, tres comentarios diciéndomelo en el capítulo anterior Con respecto al deck Quiero decir chicos que... Estuve spamiendo este deck de guerreros, porque es un deck bastante bueno Y ya quedó muy claro eso en lo que llevamos de serie Y pues eso, era un deck bastante bueno, el cual era el único que podía hacer Ya que otros decks buenos que he hecho en los deck force Eh... no los podía replicar en este juego Porque aquí hacían falta muchísimas cartas Así que para el 2011 Quizá, lo más probable Ahora sí, eh... alterne de decks Pero bueno, simplemente quería decir eso ¡Ya está! ¡Vamos allá! Tengo la sensación de que si entras Tardarás en poder salir ¿Quieres entrar de todos modos? Sí, vamos allá Vamos para adelante Y no es al límite Y si no vamos para adelante Nunca podremos terminar con esta weá que está ocurriendo en el mundo ¿De veras que este templo es el que estaba bajo tierra? Pues sí, eso parece Me pregunto por qué decidiría salir a la superficie ¿No más? ¿Para tomar el aire? ¿Para refrescarse un poquito? ¡Os estaba esperando! De acá aún no estáis todos Bueno, seguro que llegarán a la hora acordada ¡Goodwin! ¿Qué ocurre aquí? También he oído que la puerta al inframundo estaba a punto de abrirse Tienes razón, Yusef Lamentablemente, ya es demasiado tarde para que la cierres ¿Qué? Pero... Si eso significa... Exacto El fin de este mundo ¿Nadie? El rey del inframundo está viniendo hacia aquí en este mismo momento ¿Qué quieres decir? Que yo lo he invocado Este templo es el escenario del ritual sagrado utilizado para darle la bienvenida No es posible ¿No ves? Sí, todo va exactamente como lo planeé Para realizar el ritual use el poder del dragón escarlata para traerlos Signos Lamentablemente, el poder del dragón escarlata se ha dispersado y ahora está incompleto ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces esto? Me temo que es demasiado pronto para deciroslo Ya lo veréis cuando llegue el rey del inframundo Sin embargo, si le echas un ojo a esto, quizás te des cuenta Alguien ¿Es un signo? ¿Eso es lo que le sucedió? A mí sí también Oh, pero compañeros Creo que nunca me he enfrentado a este conchismo Oh, holy shit Se ve terriblemente épico e intimidante ¿Empezamos? ¿Empezamos? Holy shit Tengo que empezar con el ritual ahora mismo No Si deseas atreverme, deberás atraparme En una carrera de runner que tanto os gusta La verdad es que sí, me gusta utilizar mi deck de adivinadoras Godwin, espera No permitiré que te salgas con la tuya Vamos tras él, galgo-chan Ya arreglaste tu de runner, compañero, posible Vamos ¿Se viene el duelo tag? Sería interesante el duelo tag, la verdad Yo, Yusei versus este con chismay Esto va a estar corrido, eh Guay, más porque se ve horrible ¿Por qué se ve tan espantoso? Pero compañero, quítate que estorbas ¿Ahí está? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué wea! ¡Qué dices, ¿no? Oh, así que finalmente me has cogido Pero compañero, ¿cómo que finalmente me tardé 5 segundos? Woodwin, ¿por qué? ¿Por qué haces todo esto? Si quieres saberlo, primero tendrás que derrotarme en un duelo Derrotaros de uno en uno sería demasiado pesado Me enfrentaré a los dos a la vez ¿Cómo serán dos contra uno? Empezaré con 16.000 life points ¿Acaso tenemos otra opción que hacer con Yusei? Pues me da a mí que no, compañero Pero quiero guardar aunque sea... Oh, si me regreso para acá no pasa nada Parece ser que no Vale, aquí está el punto de guardar Guardar, guardo Vale Pues vamos allá Se viene el duelo tag como quería Junto con Yusei, pero... ¿Por qué Woodwin hará esto? En un duelo tag Lo esencial de todo es la compenetración Con tu compañero No soy tan fácil, compañero Eh... A ver, decía Que me gusta la idea de tener un duelo tag junto con Yusei Pero no me esperaba que el desgraciado iba a tener 16.000 life points 16.000 life points ¡Es una salvajada! Pero bueno, a ver, ¿qué tal nos va, eh? Yo confío en Yusei Yusei tiene cartas buenas Y su deck es bastante bueno Diría que va a estar interesante esto Vale, voy a poner esto A ver si me ataca Voy a colocar esto para Yusei Esta me la quedo Y termino mi turno A ver, ¿qué pasa? Terraformación Empezamos mal Vale, solo la colocó ¿No invoca nada? ¡Uh! Un mausoleo del emperador Va a invocar algo Va a invocar a su inmortal terrestre Y va a atacar directamente Ya invocó a su inmortal terrestre Esto es un problema Vamos a perder Este primer combate lo vamos a perder Si no hay una carta mágica De campo boca arriba Vale, 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 vale Esta carta puede atacar a tu adversario Directamente Pero tiene 100 ataques Cuando invocas esta carta De modo normal Devuelves a 3 cartas Que controles a tu deck Excepto esta carta Y descarta la misma cantidad de cartas Al asarte el De la mano de tu adversario Esta carta gana 1000 ataques Por cada carta descartada Por este feco Va a tener 2000 de ataque ¿Me da 1000? No va a quitar su carta de campo Porque se moriría su monster Si, solo 2000 Bueno Me tira asaltante de D Bueno Más o menos 2100 No es mucho Diría que se la podemos destruir Le hubiera puesto la fucking carta esa a Yusei Bueno, tiene tornado de polvo Se la puede destruir su carta de campo Y se va a la veiga Si se la destruye No, no Ah, pues si Pensaba que no se iba a destruir Como decía que no es afectada Por efectos de cartas Por eso en ningún momento dije Ah, lo bueno es que le puse esa carta Yusei Pues vale Pues la wea ahí Si, ¿no? A ver que hace A ver si se ha criticado Otros Star 2 Dragon Wow No se que poner Con imagen en miniatura Y al inmortal Y arriba Star 2 Dragon O cuando apareció Rex Goodwin Y abajo él Con su Z-Runner No se que poner Hay tantas posibilidades Para la miniatura Y eso me gusta Porque si hay muchas posibilidades Para la miniatura Quiere decir Que el capitulo Bastante bueno Bastante 10 de 10 No se si quitar esto La verdad Le voy a dejar esta Yusei Él si se lo quiere quitar Pues adelante Vale Vamos a atacar Con esta Y nos quedamos Esta que ataca Dos veces E incluso va a hacer Más daño que esta Bueno Nos hace 500 de daño Nos va a hacer Un total de Mil quinitos Bueno También Yo al menos Le voy a hacer 600 Él me va a hacer Ahorita mil Por Por medio De los efectos Ahí está En fase EP EP Y Y Vale a ver Que hace Coloca una carta Si no coloca Nada más Ganamos La ha podido Mausoleo del emperador Y si ahora se la destruyo Por ejemplo O si sacrifico 800 life points Uy Aún así la invocó Bueno No pasa nada No se la quiero destruir Antes de que activa el efecto Se la quiero destruir Antes de que activa el efecto Ahí está Ay yo respito Atrás Bestia largo Como te quedas Compañero Acabas de gastar 2000 life points A lo crudo Y ya no puede invocar Hemos ganado Le va a quitar Deduzco Su carta mágica Por si acaso Va a hacerle 1300 1300 2600 2500 5100 No Aún no ganamos Aún no ganamos Aún no ganamos Tiene dragón majestuoso Y tiene Ya No Puede ser una cintura Bastante bonita O no Puede atacar Ahí ya directamente Bueno se la puede negar Bueno Activar el efecto De dragón polvo de estrellas En vez de gastar Tornado gigante Está bien Porque si no La hubiera vuelto A colocar en el siguiente turno Yo no veo bien Vale Colocó al dragoncito No se por qué Pero bueno Está bien Supongo Deduzco Bueno Eso si que jode Esa fue mi culpa Oh No puso Los espantafajos A chatarra ¿Por qué? Tengo miedo ¿Eh? Bueno Está sacrificando Life Points Como desgraciado Pero bueno Nos estamos quedando Sin nuestras cartas Trampa Oh Voy a tener que activar esto Lo siento Pero es que me está jodiendo Mucho esta carta Lamentablemente Yo estoy desesperado No se esperó Pues a que activara eso Pero bueno Cuando invocas Otra Bueno Levanta Puedes invocar esta carta De modo especial Una vez por turno Si esta carta fuera Estoy destruyendo En batalla No es destruida Esto iba bastante bien Esto ya me está empezando A dar un poquito de miedo El face Pero pon tu espantafajaros Conchetumán ¿Y por qué no me están dejando monstruos Ahora que lo pienso ¿Qué weán? ¿Pero qué mierda de qué es esto? Me gusta esa carta Pero que mierda de qué No, perdón Que mierda de suerte es esta Nos están tocando cartas patales Pero compañero ¿Por qué? Bien Ah, pero no invoca nada Debería de alegrar Me lo sé Pero no sé Me agrada que haya hecho eso Ay, pero yo sé Y desgraciado ¿Por qué me la pones en defensa? Se la podía haber destruido Bueno, me va a atacar, ¿no? Sí, bien Me va a atacar Por lo cual Prefiero desterrársela Que activar su efecto La verdad Porque si le activaba el efecto Podría haber invocado algo peligroso Así que Me alegro It's spinning He hecho una gran jugada Un gran movimiento Porque soy terriblemente bueno En este juego Kappa ¿Qué le destruyó? No vi que le destruyó, eh Pero bueno Conchitumay es un monstruo De más de 1300 ataques Por favor Por favor Aquí de amigos Hazme ese favor Por favor Pues bueno Que mal amigo eres Conchitumay Me voy a rendir aquí Instant Porque me están doliendo Muy fuertemente Los tres estamos teniendo Un robot Pero asqueroso No Lo siguiente Asquerosísimo Un monstruo Un monstruo Bueno Lo tomo No problemo Pero le estamos teniendo una suerte a espantosa Tú lo sabes Yo lo sé Todo el mundo lo sabe Pero Yusei ¿Por qué haces eso? Conchitumay Ahí ya le hubiéramos quitado 2600 Ah Pero no Me lo pones en posición de defensa Pero por qué tanto miedo Conchitumay Si tenemos cartas buenas Agujero trampas en fondo Perfecto Ataca Yusei No seas cobarde Y ataca Por favor Gracias Donde vuelva a tener 1300 Allá Vale Le hubiéramos quitado 2600 Le hubiéramos quedado 1500 Hubiéramos ganado ya Ah no ¿Cuánto le hubiera quedado? No vi cuánto tenía A ver Si le hubiéramos quedado 1500 Por lo cual Si hubiera comido un ataque de 1300 Uno de 100 Otro de 100 Y me da la rafa Estupá Pero bueno Yusei le está dando emoción a el video Creo yo Oh 1800 Bueno pero tenemos Agujero rampas en fondo Exactamente Hemos ganado ¿Por qué no vas a colocar nada? Porque no colocó nada Y ya está GG Easy Vamos a ganar justito Si 2600 Dos ataques Pura suerte Pura suerte entre comillas Suerte hubiera sido Que me tocara algo normal O mejor dicho Es que ni siquiera es suerte Porque por eso es normal Tenemos mala suerte Pero dentro de la mala suerte Tuvimos buena suerte Suena muy extraño Pero es así Wow Holy shit Que combate tan bonito Creo yo No sé A mi me agrado No sé a ustedes Pero a mi me gustó Si Vamos a acabar con todos Ahí ya Calgo-chan Pensando en como dominar el mundo Wow Que bonito combate Y creo que ya fue el último ¿No? Puede ser Deduzco Me imagino Supongo Creo 1301 DP Esa cantidad de DP Me da a mi que Si ya es NDP No está mal Veo que sois bastante fuertes Lo cual significa Que seréis un sacrificio Aún mejor Para el rey del mundo Inframundo Perdón ¿Qué? ¿Por eso has querido Batirte con nosotros? Por supuesto Hace falta la fuerza De un gran duelista Y de un signo Para completar el ritual Ah Perfecto Parece que ya han llegado Los demás Hola a todos ¿Qué pasa aquí? Goodwin era quien Intentaba invocar Al rey del inframundo Ah Así que él era El malo Pagará por esto Oh No ¿Otra vez? Ah ¿Qué es eso? El rey del inframundo Ha hecho acto de aparición Oh ¿Nani? Esto ya no me acuerdo Haberlo visto Se han cumplido Todas las condiciones Empecemos Goodwin ¿Qué estás pensando? ¿Qué? ¿Qué está pasando? Goodwin ha reemplazado Su brazo izquierdo Por uno que tiene La marca de la cabeza De dragón ¿Qué? Qué horrible Es haber visto eso En el anime Y ponerse otro Tengo los poderes Tanto de un signo Como de un signo oscuro La marca de mi brazo Brilla ¿Nani? ¡Wah! ¡Ha desaparecido! ¿Eh? ¿Qué es esto? Con el poder De las divinidades Malignas Y el dragón Escarlata Me he vuelto Todopoderoso ¿De qué hablas? Bueno Te lo contaré Si con eso Dejas de acribillarme A preguntas Mi hermano Roman Llevaba tanto La marca de un signo Como la de un signo oscuro Sin embargo Las divinidades malignas Casi se habían Apoderado de su alma Entonces Sacrificó un brazo Para deshacerse De su marca de signo Y dármelo a mí Así Cuando los signos Se juntaran Podrían derrotar A los signos oscuros Incluido él Pero entonces Me di cuenta De que Aunque los derroten Los signos oscuros Volverán Y amenazarán De nuevo el mundo Así que decidí Acabar de una vez Por todas Con esta repetición Infinita Que nos asola ¿Crees que quieres hacerlo? Con el poder De un signo Y un signo oscuro Me he convertido En un dios Pondré fin A la batalla Entre el dragón Escarlata Y las divinidades Malignas Destruiré Con el poder Del rey Del inframundo Y reconstruiré Con el poder Del dragón Escarlata Crearé Un nuevo mundo Déjate de locuras ¿Crees de verdad Que vamos a ayudarte Con ese plan diabólico? Ya no quiero hacer Más posgrisa Ya me duele Morirán muchos inocentes No puedo permitirlo No puedo permitirlo Y además Estás metiendo Al mundo espiritual En todo esto Exacto Harás sufrir A todo el mundo Morirán Esto está mal El poder Para acabar Con ese destino No es el de un dios Es algo Para lo que tenemos Que trabajar Esforzarnos Y luchar ¿Y cómo pensáis Enfrentaros al destino Frágiles humanos? Es nuestro vínculo De amistad Usaremos nuestro vínculo Especial Para cambiar Nuestros destinos Es patético Soy Intocable Solo sois Una mota De polvo Ante mi ¡Wow! Pero compañero ¿En serio Desde allá arriba Te estamos escuchando? ¿Y esto? ¡El templo se eleva! Ah, vale Yo soy fudo Si tan claro Lo ves Demuéstramelo ¿Crees que lo conseguirás? Claro que No va a ser tan fácil Tendrás que enfrentarte Conmigo en el camino ¿Otra vez? Te enseñaremos De qué somos capaces ¿Qué? Creía que lo había reparado ¡Me decepcionas! Deberías comprender Que no sirves de nada No ¿Por qué ha ocurrido esto ahora? ¿Y ese? Jack ¿Dónde está tu D-Runner? La estampe En el combate Contra Carly Fue destruida En una batalla Contra los signos oscuros ¿O no? A este ritmo ¿Ya no somos capaces De parar a Goodwin? Compañero que soy yo Y mi D-Runner Si sirve ¡Galco-chan! No Es demasiado peligroso ¡Qué gracioso! No eres un signo ¿Y quieres desafiarme? Como recompensa Por tu valentía No me reprimiré Mundo espiritual ¡Da fuerza a Galco-chan! ¡Por favor! Pues ya está chicos Ya voy a guardar Ya voy a dejar aquí El capítulo de hoy Tiene toda la pinta De que este ya es El último combate Pero como vieron En este combate Se extendió 10-15 minutos No me apetece Subir un video De 40 minutos La verdad Porque aún tengo Que ir a grabar más Así que Ya dejaremos El siguiente O sea Lo que toca Para el siguiente capítulo Probablemente sea Un capítulo de 10-15 minutos Puede ser Pero bueno Prefiero hacer eso Que joderla Y no grabar Otro juego Que toca el día de hoy Así que Ya está chicos Ya voy a dejar aquí Este gran capítulo El cual espero Les haya gustado Tanto como a mí Y nos vemos mañana En el siguiente capítulo Así que Nada Como el capítulo de mañana Posiblemente sea el último Chicos Me gustaría bastante Que me dejan aquí En los comentarios Quien quiere un saludo Porque me lo han estado Pidiendo bastante Y ya me lo han dejado De digamos De repetir De que quiere un saludo Porque pues me olvido Y normal que se cansen Pero para el capítulo De mañana chicos Capítulo terriblemente importante Se van a llevar un saludo A las personas Que quieran un saludo Así que déjenlo aquí abajo En los comentarios Y les pido una disculpa Si no les he mandado un saludo Y llevan pidiéndomelo Desde hace tiempo Y nada Ya está Comenten Compartan Puntúen Lo que quieran It's free Puntúen Puntúen